Música Mi rol como docente en el aula es determinante Por el hecho de que los alumnos generalmente toman como ejemplo El comportamiento del profesor, cómo se expresa Debemos por eso tener cuidado de cómo nos comportamos en un aula Estrategia pedagógica, la participación Yo con mi misión de enseñar, ellos con la misión de aprender Pero sobre todo de que la presencia nuestra debe tender a enriquecer su aprendizaje La pasión del estudiante se despierta mediante la interactividad O sea, cuando logramos incorporar lo que queremos enseñarle a su vida Ellos se dan cuenta de que están estudiando para algo Creo que las competencias estarían centradas en ayudarlos o apoyarlos A que saquen lo mejor de sí El título de mi película sería Educación para la vida A través de ella pretendemos impactar al mayor conglomerado que se pueda Para que entienda que sin una educación de calidad Tampoco tendremos una vida de calidad ni una sociedad de calidad Me identifico con una película que ya es bastante vieja Que es La novicia rebelde Y sabes de ahí, nació mi interés por educar Sobre todo haciendo que dominara el amor y la comprensión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!